Para analizar un poco lo que será el partido del domingo, lo que significa para el Deportivo Tachira comenzar este sueño por ir a la Copa Suramericana y en el que estará enfrentando al Zulia Fútbol Club, el equipo de acá de Maracaibo. Bueno, la verdad que primero tuvimos una temporada bastante negativa y se nos dio una posibilidad de entrar a la liguilla y la verdad que la queremos aprovechar al máximo, pero antes tenemos que pasar por un rival que conoce bien la liga, que tiene mucho tiempo juntos, que tiene un reentrenador, que la verdad que en los partidos donde se les ha presentado difíciles sacan provecho y bueno, trataremos por todo lo máximo de hacer un buen juego el día domingo. Profe, ¿qué rescata de este Deportivo Tachira que como usted dice no ha tenido una buena temporada, pero que sin embargo es el Tachira que todo el mundo respeta, es un equipo que siempre es de temer? Por supuesto, nosotros estamos tratando de sacarles ese nivel alto que tienen sus futbolistas por lo que fueron traídos al Tachira, la mayoría de ellos han sido ganadores en su referente equipo y con nosotros también, y estos dos últimos partidos, sobre todo con Caracas y Lleneros, tratamos de que ellos vuelvan a esa imagen, a esa calidad de juego que nos agrada y la verdad que nos ha salido bastante bien, y esperamos este domingo poder hacerlo de vuelta. En el campo, ¿qué destaca de este Deportivo Tachira? Bueno, últimamente han sido bastante solidarios en la recuperación de pelota, han sido bastante solidarios en el colectivo, en el manejo, y la verdad que estoy muy contento con ellos por la forma como encaraban sobre todo los dos últimos partidos, que han sido un bloque unido y pareciera que tuvieran más tiempo con nosotros. Profe, al frente, bueno, el Zulio Fútbol Club que viene a ser la mejor campaña de ellos en su historia, alcanzaron 54 puntos, nunca habían llegado a ese puntaje, y que terminó entre los cinco mejores de Venezuela, a pesar de no contar con una plantilla de nombres o de peso económico. ¿Qué destaca del Zulio? Bueno, imagínate, con esa campaña hay que preocuparse por todo, ¿no? Sin embargo, como le digo, tratamos de compensar todos esos valores buenos que tiene el Zulio, todos esos pergaminos, porque sabemos ya cómo es el equipo, lo enfrentamos un par de veces, una vez estuve yo con el equipo, el equipo de Maracaibo, otra vez acá, el entrenador anterior, y la verdad que en los dos partidos se vio un equipo bastante parejo, muy bueno, y bueno, trataremos, como le dije al principio, de igualarnos y superarlos en algunas fases del juego que nos permitan ser sólidos, ¿no? Profe, preocupa dentro del vestuario del Táchira la situación por la que se vivió en la temporada, la irregularidad en cuanto a los puntos, ¿ha afectado de alguna u otra forma al plantel? Por supuesto que sí, ¿no? Táchira no se armó para pelear una liguilla, Táchira se armó para estar más arriba, o sea que sin embargo ya lo pasado ya se ha hecho, estamos tratando de, con esta liguilla, enmendar muchas situaciones negativas y tratar de revertir ante la afición una posición más buena que nos permite el siguiente torneo poder ser más estables. Perfecto. Bueno, profe, y su palabra para los aficionados del Deportivo Táchira que, bueno, que digamos que han pasado las decaí en esta temporada y que esperan que al menos sea posible una clasificación a la Copa Suramericana. Bueno, la verdad que primero estoy muy orgulloso de poder trabajar con esta plantilla de grandes jugadores y en equipo de, diría, de mis amores porque me hice acá. Y bueno, que tengan confianza en todo lo que estamos haciendo y que trataremos por todos los medios de superar a un rival que sabemos que es muy difícil pero que con la ayuda del pueblo y esas ganas de volver a lugares címeros podemos conseguirlo. Perfecto. Bueno, profesor Manolo Contreras, un millón de gracias por atendernos y, bueno, que gane el mejor en esta serie, ¿sí? Bueno, a usted por escucharnos. Un abrazo, profesor. Hasta luego. Chao, igual. Este, Alec García Quín, bueno, preparando ya el partido para... digamos el partido más trascendental del Zulia Fútbol Club en su historia. Yo lo califico como una primera final para el Zulia, este partido del domingo. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo vive? Bueno, yo pienso que nosotros estamos con los pies sobre la tierra en saber que es el complemento de un trabajo que se había establecido y de un objetivo que se había trazado, una meta que se había trazado. Independientemente de la forma en como hayamos llegado, la idea inicial era de haber clasificado de forma directa, pero después de haberse confirmado o reconfirmado el sistema de las normas reguladoras, llegamos a esta instancia. Pero igual tenemos esa oportunidad y el equipo viene preparándose para eso porque eso era lo que se estaba esperando. ¿Cómo afrontar este compromiso contra un rival como el Táchira que no ha tenido una buena temporada pero que siempre es ese gran equipo, uno de los grandes referentes del fútbol en Venezuela? Independientemente de que fuera Táchira u otro equipo, nosotros tenemos la obligación de sortear este primer obstáculo que se presente porque consideramos que si queremos participar en una Copa Internacional debemos estar preparados para sortear todos los obstáculos que se presenten en el camino, no sé a quien fuere, y considero que en ningún momento había que tener en cuenta de que si un equipo era más débil o más fuerte que el otro porque para esta liguilla, en esta confrontación, no habrá débiles. Yo pienso que todos van a llegar con las mismas ganas y los mismos objetivos que tenemos nosotros. Por lo tanto, nadie va a apostar a perder nada. ¿Qué destaca de este Zuleo Fútbol Zulu que ha realizado numéricamente, lo hablábamos la otra vez, la mejor campaña de su historia, 54 puntos obtenidos, quinto lugar de la tabla absoluta, entre los cinco mejores a pesar de no contar con un plantel de nombres rutilantes, ¿qué destaca de este equipo? Yo pienso que la convicción del grupo de saber que las cosas se pueden lograr con orden cuando se busca el orden, se busca la armonía, cuando se busca creer en la capacidad de cada uno, porque aquí el grupo cada uno tiene su buena capacidad y su profesionalismo y yo pienso que la unificación de todos esos criterios y de todas esas cosas que se le trató de inculcar al grupo la asimilaron y se ha puesto en marca y se ha puesto en práctica y por eso es que el equipo, más allá de lo futbolístico, también la parte motivacional y la parte afectiva ha intervenido mucho para que se logren todo ese tipo de situaciones positivas que se han logrado. En el campo se ve que es un equipo que tiene buen manejo de pelota, que es un equipo que sabe cuándo replegarse, sabe cuándo atacar, un equipo inteligente en ese aspecto. ¿Cómo ve usted a su equipo dentro del campo y qué le gustaría que mejorara de cara a esta serie contra el Tachira? Bueno, nosotros, eso es el resultado del trabajo que se le ha mostrado, el camino que se le ha dado a ella, los argumentos prácticos en los cuales ellos se han ajustado y han entendido y han sabido que ese es el camino ideal para llegar a conseguir los partidos. Han sido muy disciplinados, muy ordenados, un equipo que ha salido a Catar y recibir bien los propósitos que se le han propuesto, las cosas que se le han propuesto. Y bueno, lo que nosotros deseamos mejorar es que de pronto que el equipo tenga un poco más de consolidación en lo que son esos ideales, esa estima de querer conseguir las cosas. Yo creo que está hasta de más pedírsela porque yo creo que el grupo está claro en ese sentido y ese es el objetivo en el cual ninguno desfallece.